Hola, buenas, aquel error, estamos en MyTimeAtPortia, again and again and again, llevo un vicio bastante insano y ya me da un poco igual el tema de las visualizaciones, si la gente lo ve, no, me da un poco igual todo ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues espero que nos llegue algo al correo, como veo que ha llegado y a partir de ahí organizamos el capítulo de hoy Vale, la DiddyStopSign Vale, DiddyStop, ok Vamos a ver qué se necesita para esto, nos piden tres, ese es el problema Adiós DiddyStop Bronce, 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 bronce es lo que me piden, ¿no? Bueno, tampoco es tan complicado, el problema es que tengo que hacer tres Pero vamos a ello, tenemos que hacer tres, pues vamos ya a hacer este tema Y ya lo dejamos hecho Vamos a dejar fibras haciéndose Vale, no me acuerdo de qué, se necesita warfurn No tengo warfurn, creo A ver, se hace con warfurn No tengo warfurn Y esto se conseguía de donde vainas En fin Necesitamos Fever Cloth ¿Vale? Luego Hargut Blank A saco Y Un montón de bronce Bronce a saco ¿Vale? Entonces Vamos a hacer Hargut Blank A saco, como hemos dicho Vale, vamos a coger las piedras Que estarán Las piedras de energía Están por algún sitio que no veo Eh, ¿dónde están las piedras? Ah, aquí Vale, vamos a dejar 10 funcionando ¿Vale? Esto por aquí Luego, bronce Vale, hemos cogido más cristal Me parece correcto Vale, pero lo que vamos a hacer ahora es bronce Con esto y team Que también hemos conseguido algo Vale, vamos a hacer bronce aquí Y bronce acá Con un montón de madera Tal y cual Vale, no acaba de llegar Pero vale Bronce, bronce, bronce Bronce a saco Luego Eh, Fever Cloth Necesitamos 3 Más 3 Más 3 Son 9 9 A lo mejor ya tenemos Sí, tenemos 9 Sí, tenemos Confirmamos que tenemos 9 El problema es que No sé dónde se consigue más de esto Para hacer más Fever Cloth ¿Vale? Y luego Para las Umbrelas Que tenemos que hacer Que yo creo que la vamos a perder ¿Qué nos piden? Copper Bar Barra de cobre Son 6 Y necesitamos hacer 3 Y esto es 6 justo Vale, Fever Cloth Y espinas Pues creo que ya lo tenemos Fever Cloth Y espinas Fever Cloth Vamos a gastar Fever Cloth Pero bueno, da igual Hay que hacer Este Cargill Dos Umbrelas ¿Por qué? Porque faltan espinas Ok Vamos a matar bichos Colorful ¿Qué la piel? Fur no El otro Warfur No sé de dónde sale Ahora no caigo Doctor Chu Warfur Ah, sale de estos Vale, vale Vamos a matar varias Vale, vamos a coger espinas Para ya hacer la comisión esta Que nos da 400 Dinares Venga Ven aquí Vale, ya está Mola por los bichos De aquí abajo Entonces lo que tenemos Que arreglar Es el ascensor Que creo que es eso de allá Creo No sé cómo corre Te reviento Hostia, hay muy pocos ¿No? Antes había más De estos Ven aquí 6 espinas Yo creo que ya está Si necesitamos más Iremos a buscar Mira, ahí hay más Usa no volador Mira, Fiber Cloth Ya hecha Inventario lleno Efectivamente Como debería ser Claro que sí Estamos mal Con el tema del inventario Estamos muy mal Debería parar Y hacer más cosas Voy a mirar Si puedo hacerme El El cofre de metal Porque esto No le veo No le veo futuro No le veo futuro A ver, he dicho que El cristal está aquí Vamos a dejar todos los ores Solo hay estos Ores Bueno Bronze pipe Vale Necesito bronce Bronce, bronce, bronce Bronce a saco Bronce, bronce A saquísimo Vamos a dejar la madera Un poco para liberar Aquí Aquí La espada me sobra Vamos a venderla Esto va aquí Me falta para entregar esto Y el Presley sofa Pero no, no, no sé Donde está Presley Presley ha muerto No, no sé Donde está Esto por aquí Bueno, va a hacer el Umbrela este Vale Tenemos los Umbrelas ya Cosa bastante tal Harvest Potato Fruit También tenemos Vamos a plantar otra cosa Que esto en algún momento Nos servirá Pero de momento Vamos a plantar algodón Vamos a meter fertilizante No tengo No tengo fertilizante Vale, parece que La comisión está aquí ¿A quién se la tengo que entregar? Los paraguas ¿Quién es? ¿Es Emily? ¿Es Emily? ¡Emily! ¡No huyas! Dinerito 400 Me ha parecido muy caro Pero bueno Es lo que hay Puedo meter la cámara aquí Hard 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 Vale Ya he hecho el toto Suficiente Vale Todo se está fabricando Vale Así que puedo Poco puedo hacer Quizá más Fiber Clots Que parece que es importante Así que Vamos a dejarlo todo funcionando Vale El moco No sé qué Fiber Clots Lo vamos a dejar por aquí Y esto Sulfato Esto no creo que nunca lo había encontrado Sulfato Ni idea Vamos a mirar lo de los Esto Stricted Glass Vamos a hacer dos A ver Metal Storage Bronze Plate Necesito Bronze Plate Vale Tengo algo de bronce Ah bueno A ver si Hardwood Black Ya tenía Bueno Igual Hardwood Black Por 5 Perfecto O sea Tenía que vender la espada Hard Y de Bronze Pipe ¿Cuánto es necesito? Bronze Pipe 2, 4, 6 Bronze Pipe Tengo poquito Vale Esto está chungo Pero bueno Una vez ya lo hagamos Esto va a ser la caña Para viajar Para hacer de todo El sistema de transporte Sistema de transporte público No sé si habrá que pagar Pero espero que no Que me habéis hecho aquí Construir de todo Vale Sonia Me puedo dar un regalo Me puedo dar una caca Vale No No le ha gustado mi regalo Tío Vaya caca ¿Por qué? No le ha gustado Que le regalaran una caca Tío ¿Por qué? Hop Lucy Marta Toby Molly Es que no sé quién es McDonald's Tío Esto es muy fuerte Carol Noraly Me tengo que centrar en algo que hacer Si no la vamos a liar Así que podríamos ir a pelear Para conseguir más cosas O minamos O qué Porque poco podemos hacer Son las Cinco de la tarde En el juego Evidentemente Espera No vaya a ser Que me haya dejado la madera Trecientos y pico Vamos a recargarlo todo Un segundo Copper pipe Ahora nadie lo adquiere Me cago en la mar Eh ¿Dónde está esto? ¡Ah! No Yo estaba buscando Asitín Y esto Para meterle más caña Hay que irle metiendo madera Porque ese aguanta muy poco Son seis barras de cobre ¿No? Sí Y esto Ya podemos ponerlo Fiber cloth Vale Que cookies Muy bien Vamos a recoger esto Vamos a ponerle esto Me gustaría pelear en el nivel 2 Pero a ver que consigo Tengo que hacer poco ahora Mi destino Es hacer las paradas de autobús Para viajar más rápido Por todas partes Por aquí creo Sí ¿Veis? Aquí también hay una parada Entonces puedo viajar Súper rápido A todas partes Eso es lo que quiero Y Esperemos que No me lleve mucho rato Al principio no debería Pero Vamos a huir ¡Huir! Tendremos a hacer el nivel 2 A ver que tal Voy acá para dentro 15-18 Yo creo que me lo puedo pasar Y a ver que puedo conseguir A lo mejor hay objetos nuevos En esta zona Bueno veo enemigos nuevos Venga bien 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 Primer nivel Primer piso Liquidado Segundo Buah que guapo Venga Ahí veo un cofre Que se va a venir para casa Pues tiene otro chip Que lo necesito para hacer el boombox Que es lo de las muscas Para los pambats Si hablo raro Es que os habéis perdido algún capítulo Vale Perfecto Vamos a conseguir cosas Hostia Hostia Espérate Que he perdido mucha vida En el veneno Hay una caja Que puede contener algo Las cajas pueden contener Dinero Objetos O las dos cosas Claro Dios Me dispara Cuidado Cuidado que esto Vale Un muelle Ok Dinerito Dinerito Aquí está el cofre Bueno Este es un cofre Como especial Aquí están los cofres De bronce Los de plata De datos Siempre es bienvenido 7 ya No tengo para curarme No Sí Cúrate Debería hacerme más carne Si da por carne ¿Sabes? Si da por carne Venga 500 y pico Ya me va bien Hemos perdido mucha vida Pero esta zona es chunguilla Zona pequeñita Uf Perfecto Vale Nos queda el boss solo Esto está chupao No iríamos tan a saco Buah Tendría que haberlo evitado Vale Dale para el ataque Vamos a recuperarnos un poco Pochito Ahí estamos Lo mato Lo mato Toma Uuuh Piedras de alma Se consiguen en este nivel Sí señor Bueno Piedras de sangre Eso No me salía el nombre Vale 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 pues Ok ¿Y algo de dinero? No Mucho Oh Que bien Aquí se consiguen chips Y piedras de sangre Son muy complicadas de conseguir Así que es importante Luego esto es como el tiempo O algo así 18-21 Vamos a salir de aquí Tengo que mirar la traducción de Hazardus Si es peligrosa o qué es Hazardus Voy a mirarlo ya Mientras voy viajando Y dejamos el capítulo aquí Hazardus Peligroso Sí Vale Vale pues Hemos hecho el nivel 2 De las ruinas peligrosas No está mal Y todo marcha bien Para construir Eh Eh Las paradas de bus Bueno de bus De transporte público Vamos a llamarlas Sí Transporte público Vale así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo De my time at portia Yo voy a volver a casa Dormir Descansar Y esas cosas Y poco más Eh Está un poco complicada La zona ya De la De esto peligrosa De las ruinas peligrosas Creo que necesitaré esperarme Para ya continuarlo Vale Porque te piden nivel El veintipico Más o menos Y quizá la siguiente espada O la espada mejorada O No lo sé Bueno y el traje Evidentemente el traje Que tenemos ahora Ya se nos está quedando Pequeñito Pero me estoy esperando A que me trae el nuevo parche Y comprarme No el siguiente Sino el otro Pero bueno Ya veremos ¿Cómo van nuestros 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 crafteos bonitos? ¿Cómo van? Va la cosa a marcha ¿No? Un poco Vamos Va marchando Poco a poco Pero va marchando Vale Bronze pipe ¿Cuántas hemos conseguido De bronze pipe? Cuatro Y necesitaremos Seis Mira con esto justo Vale Ya podemos hacer Poner esto aquí Va y nos faltarán Las placas de metal De bronce Perdón Que se hacen aquí Cuando acabe Nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Donde continuaremos Con nuestras Super construcciones De las Yo creo que acabaremos ya Con el tema este De De las paradas De transporte público Nada más Un saludo a todos Y venga hasta luego ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!